Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Última hora. Por esta razón Moisés Caicedo quedó fuera de Chelsea, el día de ayer, el Chelsea por Carabao Cup, le pegó una paliza a su rival goleando los 5-0, fue una clasificación tranquila para los dirigidos por Enzo Maresca, que siguen en su gran momento futbolístico, lo están haciendo muy bien en Premier League y ahora también en la Carabao Cup, es un equipo que viene en reconstrucción y que quiere volver a lo más alto, en este partido, el ecuatoriano Moisés Caicedo no fue tomado en cuenta ni, siquiera en la banca de suplentes, no fue convocado, quedó fuera de la convocatoria para este compromiso, pero tranquilos, no por ninguna mala noticia, simplemente para darle descanso, para no arriesgarlo a una posible lesión, todo el mundo sabía que este partido era de un segundo plano y que el Chelsea debido a la vasta plantilla que tiene, podía darse la libertad de jugar con algunos suplentes o jugadores que no tienen muchos minutos. Así lo hizo y con una facilidad lo lograron la clasificación, sin arriesgar a sus referentes como Moisés Caicedo, que es uno de los capitanes que tiene Chelsea, es uno de sus mejores jugadores, está viviendo un momento extraordinario, así que por tal motivo, no quieren perderlo en los partidos de real importancia, y decidieron no convocarlo, dejarlo fuera de este partido para que descanse, y pronto vuelva a la acción ya en Premier League, así que para todas las personas que tenían esa duda. Moisés Caicedo está bien, no hubo ningún tipo de problema con el ecuatoriano, y lo único por lo que lo dejaron fuera del compromiso, es por precaución para que no tenga sobrecarga de partidos, y qué opinas de todo esto. Si tuvieras que hacer un top 3 de mejores jugadores de Chelsea en este momento, por presente futbolístico, incluirías a Moisés Caicedo en tu top. ¿Crees que el ecuatoriano o poco a poco se está volviendo en un referente del equipo londinense? Te estaremos leyendo. Sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 31 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas así. Nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.